Por una España que avanza en transparencia y calidad democrática. Las democracias avanzadas se cimentan sobre una ciudadanía cada vez más exigente respecto a la política, las instituciones y las administraciones públicas. Por ello, la rendición de cuentas, la transparencia, la participación ciudadana en el codiseño de las políticas públicas y la ejemplaridad en la lucha contra la corrupción son palancas imprescindibles para mejorar la calidad democrática y regenerar la vida pública. El gobierno socialista nació de la demanda ciudadana de regeneración democrática y se ha mantenido fiel a ese mandato, con iniciativas como la publicación del patrimonio de los altos cargos, la reversión de las reformas legislativas que favorecían la impunidad de los delitos de corrupción y la creación de sistemas de rendición de cuentas. Así lo constatan, la Ley 2 barra 2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, así como el proyecto de ley de transparencia de grupos de interés y el sistema de integridad de la Administración General del Estado. Para el PSOE, regenerar la política y las instituciones es un objetivo que exige ir más allá de combatir la corrupción. Por ello, el gobierno de Pedro Sánchez ha realizado un importante esfuerzo para reforzar los instrumentos de transparencia. Durante esta legislatura se han consensuado entre la sociedad civil y las tres administraciones públicas las bases para la reforma de la Ley de Transparencia y se han finalizado los Madrid 7 de julio de 2023 Bloque B Barra diagonal 238 Trámites para la ratificación del convenio de acceso a los documentos públicos del Consejo de Europa También se ha desarrollado un informe pionero en nuestro entorno, denominado Cumpliendo, que consolida a España como un país en la vanguardia de la rendición de cuentas del conjunto de la acción del gobierno, y se ha puesto en marcha el laboratorio de participación en políticas públicas a ZLAB y desarrollado campañas de Información en gobierno abierto inclusivo Además En estos años hemos facilitado la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y posibilitado su acceso a las iniciativas que contribuyen al ejercicio de sus derechos a la información En este sentido, hemos consolidado una trayectoria muy potente y valorada De hecho, la reciente incorporación de nuestro país al Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto supone Un reconocimiento al esfuerzo desplegado en la elaboración y ejecución de estas políticas a través del IV Plan de Gobierno Abierto, 2022-2024 Dicho plan fue fruto de un proceso abierto y participativo entre la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y las tres administraciones públicas, estatal, autonómica y local, y tiene una vigencia de cuatro años, a diferencia de los anteriores que eran bienales, lo que ha permitido asumir compromisos más ambiciosos La regeneración democrática debe situar los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación en auténticos derechos de la ciudadanía al buen gobierno Cuanto más sólidamente arraigados estén estos principios en el funcionamiento del gobierno y la administración, mayor será la calidad de nuestro sistema democrático y mayor la satisfacción de la ciudadanía La regeneración de la vida pública pasa por todos estos principios y, principalmente, por la lealtad a la Constitución y a las instituciones En esta legislatura, la derecha ha sobrepasado todos los límites mostrando una profunda deslealtad a las instituciones e incumpliendo la Constitución, queriendo imponer un bloqueo frente al normal funcionamiento de la democracia Estamos, por tanto, ante unas elecciones fundamentales en las que se decide si seguimos avanzando en políticas de transparencia, gobierno abierto y regeneración democrática Ante la amenaza de involución que representan las derechas, los socialistas nos comprometemos a seguir profundizando en el funcionamiento de nuestra democracia Nuestro propósito es poner en el centro a la ciudadanía y su derecho a conocer, evaluar, contrastar información y disfrutar de instituciones que funcionen adecuadamente Para el Partido Socialista impulsar la cultura de transparencia en la sociedad, en las instituciones públicas y en nuestra organización es indispensable y un elemento clave para él, fortalecimiento de nuestra democracia Desde estas ideas y principios, los y las socialistas nos comprometemos a impulsar un nuevo paradigma en el ejercicio del poder político Para ello Transparencia e integridad Culminaremos la reforma de la Ley de Transparencia para incorporar las bases acordadas entre la sociedad civil y las tres administraciones, lo que nos Madrid 7 de julio de 2023 Bloque B Barra diagonal 239 Convertirá en un país referente de las mejores prácticas en materia internacional Incorporaremos al portal de la transparencia de forma proactiva las categorías de información más demandadas por la ciudadanía a través del derecho de acceso En particular, en relación a los altos cargos, se publicará por publicidad activa información relativa a las agendas, al gasto de los viajes y viviendas oficiales, la declaración completa de bienes y actividades y sus peticiones y denegaciones de compatibilidad Igualmente, avanzaremos en la información sobre el personal eventual, la publicidad institucional, los contratos públicos y los procesos selectivos Aprobaremos las leyes de transparencia de grupos de interés y de prevención de conflictos de intereses del personal empleado público Reforzando la actividad y la independencia de la oficina de conflictos de intereses, para la comprobación del patrimonio y la actividad de los máximos responsables públicos, dotándole además de facultades para detectar posibles casos del nuevo delito de enriquecimiento ilícito de altos cargos Defenderemos la supresión de los aforamientos de los cargos públicos en los casos ajenos al ejercicio de la actividad propia de su cargo Reforzaremos la política de apertura de datos a fin de consolidar la posición de liderazgo de España en el Índice Europeo de Administración Digital Impulsaremos un nuevo Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que refuerce el papel medular de esta autoridad independiente en el fomento de la apertura de las administraciones Reforzaremos la entrada en funcionamiento de la Autoridad de Protección del Informante con la aprobación por el Gobierno de la Estrategia Nacional Anticorrupción en la que se integrarán el sistema de integridad de la Administración General del Estado y el conjunto celos instrumentos de prevención y reacción contra el fraude Culminaremos la aprobación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Campañas de Desinformación en línea con los objetivos fijados por la UE Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana Incorporaremos el programa cumpliendo la futura ley de transparencia y lo completaremos con nuevos desarrollos que permitan realizar un seguimiento real de la evolución de las distintas políticas públicas y de sus principales indicadores a través de la actividad de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas Constituiremos una red de laboratorios de participación ciudadana para favorecer la innovación social y el codiseño de las políticas públicas Madrid 7 de julio de 2023 Bloque B Barra Diagonal 240 Culminaremos el proyecto de huella normativa a fin de que la ciudadanía pueda participar activamente en los procesos de elaboración de normas con especial atención a la participación de la infancia y adolescencia Desarrollaremos de forma sistemática procesos de democracia deliberativa en las iniciativas de alto impacto en la acción de gobierno Institucionalizaremos los ejercicios de rendición de cuentas como la iniciativa cumpliendo o la presentación anual del plan anual normativo y de su evaluación de modo que resulte obligatorio ofrecer a las Cortes Generales y a la ciudadanía una explicación y evaluación sistemática y coherente de la acción de gobierno en línea con los compromisos adquiridos Democracia reforzada Promoveremos el cumplimiento de la Constitución en lo referente a la renovación de órganos constitucionales especialmente el Consejo General del Poder Judicial impidiendo que la deslealtad constitucional de algunos actores políticos afecte al prestigio y a la salud de las instituciones Reformaremos la legislación electoral para hacer obligatorios los debates electorales de modo que la ciudadanía vea garantizado su derecho a conocer los diferentes proyectos políticos y las consecuencias de los mismos sobre sus vidas Reforzaremos el Pacto Antitransfugismo para impedir que las personas transfugas puedan alterar la voluntad popular evitando que puedan disfrutar de los derechos económicos y administrativos de los que disfrutan los grupos políticos elegidos por la ciudadanía y promoviendo la extensión del Pacto a cargos públicos no electos por sufragio directo, es decir, aquellos designados con una lógica representativa por organismos parlamentarios o por las administraciones públicas Contribuiremos a la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados y del Senado, así como de los mecanismos internos de la Administración General del Estado, para asegurar la transparencia y publicidad de las relaciones con los grupos de interés y la incorporación de sistemas de huella legislativa para que la sociedad pueda conocer la influencia de cada entidad en las iniciativas normativas Gracias